Si ustedes están planeando o les gusta cultivar sus propios alimentos o plantas también, hoy les vamos a mostrar una técnica muy fácil de usar en casa, sin necesidad de tener un gran espacio. Se llama hidroponía y para explicarnos en qué consiste, hoy nos acompaña Vanessa Salazar, quien es especialista en la industria floral y decoración de eventos. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo funciona la hidroponía? Porque aquí se ven muy lindas las plantas. La hidroponía es una técnica en cultivo sin suelo. Las plantas crecen sin suelo, miren, sin tierra. Es muy fácil y es especialmente para los espacios pequeños, para poder plantar todo tipo, especialmente los alimentos. ¿Cualquier semilla puede ser plantada de esta manera? La mayor parte, especialmente lo que es hojas verdes como plantas, como vegetales, algunas hojas ornamentales también, pero la mayor parte que es comida. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos como el cilantro, el perejil también, tenemos también la mostaza, tenemos flores. ¿Qué necesitamos? Porque veo que aquí hiciste una técnica con cosas que tenemos en casa. Lo importante es que tenemos cosas que podemos reciclar, cosas que tenemos en casa. Muy fácil. Aquí tenemos una caja de un jugo que lo reciclamos, lo hicimos simplemente un pequeño hueco en el medio y le ponemos agua. Pero aquí tiene un tubito. Eso es también importante porque esto viene en la oxigenación. Simplemente le hacemos el corte, tenemos la semilla que nosotros queremos, en este caso escogemos la semilla que queremos, le ponemos con unas piedritas y le ponemos la planta que queremos ya con la raíz. Las piedritas son para crear espacio, supongo, ¿no? Sí, es para mantenerle en un espacio ahí la raíz para que no se mueva. Le ponemos un poco de este producto que es especial para hidroponía. Y simplemente aquí está, le hacemos huequitos en el medio como pueden verlo y lo ingresamos en el agujerito de la botella. Y este producto que tú utilizas para tus cultivos, ¿cómo lo colocas? ¿En el agua, en la planta? Hay dos tipos. Uno lo podemos poner aquí, dependiendo, en este caso es una planta que solamente tiene la raíz, puede ser también inclusive una más grande, si la compras en el supermercado más grande le pones aquí y se diluye en el agua y comienza a hacer el proceso de la hidroponía. Es sumamente fácil, es especialmente para lugares pequeños. Esta plantita pues ya la tenemos crecidita, pero ¿cómo pasamos de la semilla a esta plantita para después ponerla en agua? Depende, no, ya se queda aquí ya en el agua y ya se queda con el tiempo, tienes que irle viendo, dependiendo del producto. Por ejemplo, en este caso del tomate pequeño, del tomate cherry va a durar entre un mes, un mes y medio y ya comienza a darte los pequeños. Pero la ponemos en lo que es semillita y llega a germinar, ¿la ponemos en algodoncitos? Sí, le ponemos en algodón, le ponemos con las piedras, con este producto que es muy importante, la hidroponía, y comienza a germinar, es sumamente fácil. Algodoncitos mojados, así como nos enseñaron en el kinder a germinar plantitas, así, ¿no? Exactamente, como nos enseñaron en el kinder. ¿Cuáles son las plantas más fáciles de cultivar con esta técnica? Para aquellas personas que están empezando. Especialmente los productos verdes, como por ejemplo el perejil, el orégano, todo lo que haces de ensalada. Es sumamente fácil y lo puedes ir todos los días cortando y utilizando. Está al alcance de tu mano, eso es lo más importante, es algo muy sano, es un hobby que te puede gustar mucho. Es un hobby también muy relajante para aquellas personas que les gusta la jardinería y que no tienen el espacio, es una gran opción. Y ya vimos que el costo de inversión puede ser mínimo. Productos reciclables es un hobby muy fácil y también puedes ayudarte para estar con los niños. Es muy bueno enseñarles a los niños el amor a las plantas, la agricultura, todo lo que es esto les va a dar un tiempo muy bueno de felicidad con la familia. ¿Cuántas veces tenemos que cambiar el agüita de los contenedores? Cada 15 días, cada 30 días, cuando ya le ves un poco oscuro, ya le vas cambiando. Y la última pregunta de esto es para oxigenar. Para oxigenar. Ajá, lo puedes conectar, lo puedes soplar, ya cada 15 días lo vas soplando y es la oxigenación de la raíz. Hacerle literal burbujitas al agua. Exactamente. Ah, mira qué maravilla. Y es a través de un popote en el cual tú perforaste la botella para que la gente lo vea bien. Es un esfero, reciclado, reciclo todo. Ajá, lo que pasa es que reciclo todo. No, pues maravilloso. Entonces, una pluma que ya no tenga tinta, le quitan los aditamentos, se quedan con el cilindro, lo colocan y ya tienen todo su sistema de hidroponía. Vanessa, qué placer recibirte y que nos traigas algo tan bonito que podemos tener en casa. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes en lo que pueden ir planeando su jardín con hidroponía en casa, ya saben, con cositas recicladas, sigan con nosotros en La Voz de la Mañana porque continuamos con mucha más información. Gracias. 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 Gracias.